Buenos días, la receta que os voy a traer hoy es el pollo al estilo Kentucky Fried Chicken. Si los que conozcáis este tipo de pollo sabréis que lo característico es el rebozado que es muy especial, es muy crujiente y tiene un sabor distintivo. Para hacer este rebozado tan característico se hace en dos partes. Una primera parte que sería un marinado en el cual se sumerge el pollo y una segunda parte que es para después rebozar ese marinado anterior. En esta primera parte vamos a necesitar 200 gramos de harina normal, 100 gramos de harina de maicena. Si quisiéramos hacer más cantidad sería siempre el doble de harina que de harina de maicena. O sea, serían por ejemplo 400 gramos de harina y 200 gramos de maicena. Después necesitaremos una cucharadita y media de pimentón dulce, media cucharadita de pimienta de cayena, dos pizcas de mejorana, dos pizcas de tomillo, una pizca de estragón, dos pizcas de eneldo, una cucharadita y un cuarto de curry dulce, un puñadito de sal fina y un poco de pimienta negra y agua. Para proceder a hacer este marinado empezaremos poniendo en un pote donde va a estar durante mínimo 3 horas el pollo sumergido, pues los 200 gramos de harina y los 100 gramos de harina de maicena. Después añadiremos el pimentón dulce, la pimienta de cayena, las dos pizcas de mejorana, eso sí, todo lo que sean pizcas se tiene que hacer con los dedos y apretando fuertemente. Lo que conseguimos es que lo desmenuzamos más, sacamos los aceites que tienen las plantas y de esta forma está mucho más sabroso. Entonces seguiremos con el tomillo, lo mismo con los dedos y apretando fuertemente para sacar. Con el eneldo, el curry dulce, el estragón, también haciendo fuerza con los dedos, un poquillo más porque sale poquito. La pizquita de pimienta y el puñado de sal fina. Ahora lo mezclaremos todo bien mezclado y procederemos a añadirle el agua. La cantidad de agua no se puede decir en la cantidad exacta, es básicamente hasta que empiece a quedar líquido, pero sea lo suficientemente pastoso. Pero bueno, igualmente como lo vamos a hacer juntos, ya veréis la textura que tiene que quedar. Bueno, ahora una vez que lo tenemos todo bien mezclado, será el momento de incorporar el agua. Bueno, ahora básicamente le tendríamos que ir añadiendo agua y mezclando hasta conseguir una pasta que esté líquida pero que sea consistente. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver. Como podéis ver, ya está empezando a quedar pastosita, pero también líquida. Yo creo que ya no vamos a necesitar más agua. Como podéis ver, ya tenemos la textura que queríamos. Es líquida pero pastosita. Ahora ya solo lo único que tenemos que hacer es añadir el pollo en tiras y dejarlo reposar mínimo tres horas. Añadimos el pollo y lo mezclamos bien para que quede bien impregnado con la masa. Una vez han pasado las tres horas de marinado mínimas, tenemos que hacer la segunda parte. Para esta segunda parte vamos a necesitar 100 gramos de harina, después una cucharadita de sal fina, media cucharadita de curry dulce, una cucharadita de pimentón dulce, una punta de pimienta de cayena, media cucharadita de ajo en polvo, dos pizcas de tomillo y dos pizcas de eneldo. Una vez tenemos ya todos los ingredientes, empezaremos igual que la otra vez. Cogeremos la harina y empezaremos a añadirle todos los ingredientes. Los que son de hierbas. Acabamos de sacar el pollo que teníamos en la nevera, que lo hemos dejado durante tres horas y ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo por la harina que habíamos preparado en la segunda parte y ya freírlo. Cogemos el pollo con cuidado, lo ponemos en la harina y ya con los dedos nos ayudamos para que se impregne bien de harina. Una vez que lo tenemos ya bien impregnado con la harina, lo ponemos a freír. Para freírlo lo mejor es coger un cazo o algo que sea muy hondo y que sea pequeñito, más que nada para que así no tengamos que gastar tanta aceite. Pensad que este aceite difícilmente lo podremos reutilizar, puesto que al tener tanta cantidad de... la harina tiene tanta especie, ya le deja un sabor diferente al aceite. Entonces, si queremos volverlo a reutilizar sería para hacer otra vez el pollo. Entonces, yo acostumbro a coger un cazo y le pongo bastante aceite y entonces aquí es donde freímos el pollo. Lo dejaremos calentar el aceite y una vez que tengamos el aceite caliente, le echaremos el pollo que tenemos preparado. Bueno, ya está el aceite caliente y lo que haremos será echar el pollo que teníamos en harina. Es importante que el pollo no sea muy grande, más que nada para que así se pueda freír bien. Como podéis ver, ya se están friendo y está cogiendo el característico rebozado del pollo que entra aquí. Lo dejaremos un poquito más. Bueno, yo creo que ya está. Ahora básicamente sería sacarlo y ponerlo en un plato que tenga papel absorbente para que absorba el aceite que sobra. Y ya podemos poner los otros que tenemos preparados. Y ya podemos poner los otros que tenemos preparados. Buen provecho y nos vemos en el próximo vídeo.